Recordad a los de YouTube, suscribiros y darle a la campanita que hay abajo, ahí perfecto. Seguidores para la facultad. Bueno, pues vamos a empezar este gran día de video con el magnífico, grandioso y clásico viancito de los alumnos del primero. ¡Vamos! Veremos aquí a Ramón Huica, que nos va a explicar un poco en qué consiste este viancito. Leñita, sí, que claro. El delegado, el delegado. Vicente, ¿qué consiste este viancito? Refleja la evolución espiritual de los seminaristas de este curso, que pasando por diversas pruebas que han llegado a descubrir a Niña Jesús en los historiadores. ¡Muy bien! ¡Han empezado, Vicente! ¡Con los de los primeros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si nos queden aquí, estamos a Ti y te cantamos, porque llegamos a la Navidad, sin olvidar que eres Tú nuestra vida, sin olvidar que eres Tú el amor. Maranata, al Señor le decimos, Maranata, ven y no tardes más Los del primero juntos te llamamos, para que nos dé siempre tu humildad A ti venimos, Señor de los cielos, a ti venimos, Señor del portal Para pedirte por las vocaciones y también por nuestra sinceridad Maranata, al Señor le decimos, Maranata, ven y no tardes más Los del primero juntos te llamamos, para que nos dé siempre tu humildad Te damos gracias, Jesús hecho niño, que entre pañales te quisiste dar En las personas que entregan su vida, por ti, Señor, y por la humanidad Maranata, al Señor le decimos, Maranata, ven y no tardes más Los del primero juntos te llamamos, para que nos dé siempre tu humildad Maranata, ven y no tardes más Gracias. 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 Gracias.